Muy buenas tardes diputadas y diputados, para esta reunión estaremos trabajando en consumo las comisiones de asuntos municipales y salud para el asunto que nos ocupa, por lo cual le voy a pedir al diputado solicitar amablemente al diputado Juan Enrique Lisiaga Pineda me acompañe fungiendo en la secretaría de estas comisiones por lo que le pido amablemente tenga bien pasar la lista de asistencia a los miembros de sus órganos parlamentarios por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia, diputada Imena San Miguel Sánchez Presente Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, justifica Diputada Abigail García Treviño Presente Diputado de la Voz Juan Enrique Lisiaga Pineda Presente Diputado Ulises Martínez Trejo Presente Diputada María Olga Garza Rodríguez, justifica Diputada de la Comisión de Salud Diputado Juan Enrique Lisiaga de la Voz Presente Diputada Guillermina Medina Reyes Justifica Diputada Diputada Joemí Estrella Leal Presente Diputada Sonia Mayorga López Presente Diputada Sara Roxana Gómez Pérez Presente Diputada Copinti Yesenia Hernández García Hay una asistencia de nueve integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el currón requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. Habida en cuenta de que existe el currón requerido para evitar el inicio de esta reunión, se dejará abierta la misma, siendo las dieciséis horas con cinco minutos de este día, siete de abril del año dos mil veintiuno. Solicito amablemente al diputado secretario tenga bien a dar lectura al proyecto del orden del día. Con gusto, Presidenta, el orden del día es el siguiente, lista de asistencia, número dos, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo, número tres, aprobación del orden del día, número cuatro, análisis y dictaminación en su caso del siguiente asunto. La iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual la 64ª Diputatura del Tribunal Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, hace un respetuoso exorcio a la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en los tres ayuntamientos del Estado, a utilizar los sistemas de comunicación inclusiva, para que en caso de haber cualquier tipo de información por escrito sobre el COVID-19, se pueda incluir lenguaje braille y cualquier tipo de comercial, anuncio audiovisual y rueda de prensa que tenga como objetivo informar y sensibilizar a la población sobre el COVID-19, se incluye siempre un intérprete de lenguaje de señas mexicano, todo con la finalidad de alcanzar a toda la población posible y garantizar la accesibilidad universal a este mensaje. Número cinco, asuntos generales. Número seis, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Una vez conocido el proyecto del orden del día, procederemos a someterlo a votación de los integrantes de estas comisiones. Quienes estén a favor, a favor de indicarlo levantando su mano. Ha sido aprobado el orden del día, he hecho de su conocimiento por unanimidad. Una vez aprobado el orden del día, procederemos con el análisis de la iniciativa de punto de acuerdo que nos ocupa, mediante el cual la 64ta legislatura del Honorable Congreso Soberano de Tamaulipas, a su respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, y a los 43 ayuntamientos de la entidad, a utilizar sistemas de comunicación inclusiva para la difusión de la información sobre el COVID-19, con el objeto de garantizar la accesibilidad universal a la misma. Para tal efecto, solicito amablemente al diputado secretario, tenga a bien preguntar a quienes integran estas comisiones unidas, si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa, y en su caso, llevar el registro de las participaciones. Atendiendo a la instrucción, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ruzana. Gracias. Compañeros, compañeras diputadas, compañeros diputados, la iniciativa que hoy se pone a nuestro criterio fue promovida por la diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez, representante del partido Movimiento Ciudadano, y tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud y a los 43 ayuntamientos de la entidad, para que al momento de difundir información respecto al nuevo coronavirus, se utilicen sistemas inclusivos que permitan hacer llegar la misma a personas con discapacidad. Las personas con discapacidad constituyen una parte de la sociedad que mayor atención requieren para ejercer sus derechos, ya que tienden a padecer distintas condiciones que no les permiten posesionarse en un plano de igualdad respecto a las demás personas, generando que este colectivo sea uno de los más rezagados en todos los indicadores sociales. Por ello, utilizar sistemas de comunicación inclusiva en cualquier tipo de información difundida sobre el COVID-19, permitirá que la misma llegue a este segmento social garantizándole así el acceso universal a este mensaje. Esta propuesta permitirá fortalecer los principios y modalidades que propician y aseguran el acceso a las personas con discapacidad a una vida sin barreras y a su no discriminación e indudablemente se verán favorecidos para que puedan dar un correcto seguimiento a los esfuerzos gubernamentales en materia de salud, contribuyendo a edificar una cultura de respeto hacia este sector de la sociedad y fomentando la igualdad entre la sociedad. Con esta acción se incentiva el respeto que merecen las personas que cuentan con esta condición visual y o auditiva, y además se coadyuva a eliminar la exclusión en este sentido al promoverse un desarrollo informativo en un plano de equidad a su favor. Por ello, coincidimos con la parte promovente en el objeto de la acción legislativa, ya que al utilizar sistemas de comunicación inclusivos, se estará contribuyendo a desarrollar mecanismos que permitan eliminar este tipo de barreras que obstaculizan la inclusión de este sector a la sociedad. Con esta acción legislativa, se propiciará que las políticas públicas emprendidas para informar sobre el COVID-19 se encuentren acorde a las necesidades de este sector vulnerable, coadyuvando a transmitir la información acontecida a las personas que tienen desventajas auditivas y visuales. Por lo anterior, propongo votar a favor de la presente iniciativa. Diputado Presidente, ¿es cuánto con relación a las participaciones registradas? Gracias. Al no haber más participaciones, me permito consultar a las y los integrantes de estos órganos el parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Sara Roxana Gómez Pérez. Quienes estén a favor, favor de indicarlo levantando su mano. Ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad. En tal virtud se solicita a la unidad de servicios parlamentarios de este Congreso del Estado para que realicen el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, favor de indicarlo para proceder en su caso con las participaciones correspondientes. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar por concluida la misma, dándose por validos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 16 horas con 12 minutos de este día 7 de abril del año 2021. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.